Yo asesiné al presidente. Te pasé de la raya y para el que lo hace ya no hay límites. En política el poder es superior a la moral. Tengo una semana para hacerme con la fiscalía y la policía. Otra para descubrir los tejemanejes del hijo del presidente. Una semana para controlar al grupo de Jin y a Chong Tzu Jin. Y otra para recoger la basura y sacarla de aquí. Por favor, ¿me puede dar un mes para darle la vuelta a todo? ¿Me lo permite? ¡Suscríbete al canal!